muy buenas amigos y estamos aquí otra vez con vino nunca mejor dicho en la casa de todos los amigos del mundo del vino ya sabemos que estamos en la vida santofánio número 28 28 de la madre el que le acaba de hablar ya sabes quién es perfectamente rafa amores de con vino y también de gourmet fm recordamos que de gourmet fm estamos siempre contando todo lo que pasa en el mundo de la gastronomía dentro del ámbito local nacional provincial a nivel mundial internacional bueno adelantamos la primicia que la próxima semana nos vamos a ver en la escuela superior de hostelería de la tabela lavanderos donde vamos a hacer el programa desde allí para compartir todo lo que es la formación y toda la puesta en valor que hace la escuela por el mundo de la gastronomía bueno me venía aquí a rafa la emboscada como se suele decir sin avisar y le he dejado le he dejado entrar porque me ha traído esta joya que no has traído bueno pues he traído una de las joyas de botella 10 méritos un boss en el victoria regina uno de los olorosos más laureados que hay ahora mismo en el marco de jerez y bueno vamos a empezar un poco hablando de que es un oloroso que podemos decir un oloroso es el típico vino de no solo el marco de jerez y vino generoso 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 no realizado bajo el o del sol sino realizado en el sistema de criadera y solera bajo una crianza oxidativa muy bueno eso de la crianza oxidativa es decir el vino es un vino blanco que con el paso del tiempo se va oxidando y va tomando otras tonalidades y otros aromas y otra complejidad no siempre hicimos evaporación de agua concentración de alcohol va subiendo el volumen de alcohol además un boss bueno también muy importante contar un oloroso ya está definido desde el principio una vez que tienes el mosto ya lo ha destinado a los olorosos y en vez de encabezar a 15 grados como el que me decías encabezaríamos en una manzanilla en un fino a 20 encabezamos a 17 grados vamos a ver precisamente estamos hablando de un valoroso el que tenemos el victoria regina que tiene los 20 grados precisamente ese aumento entre los 17 18 que tiene de origen pura concentración evaporación del agua y va subiendo el volumen y bueno destacar los 30 años es decir este es un vino como bien dice dice el consejo regulador el comité de carta de este consejo ha calificado este vino como de vejez superior a 30 años y de calidad excepcional es un borde además no hay ni trampa ni cartón ahora mismo a día de hoy en el consejo regulador tiene que cumplir varias cosas una de ellas la carta del consejo regulador y otra tiene que cumplir que los libros de bodega atestiguen que son un boss y lo más importante y más válido se hace una prueba de carbono 14 que no es poca cosa es decir pensar que esto es un sistema de que eso no es un vino dañada pero que más de entre más del 50 por ciento de lo que hay dentro de esa botella tiene a partir de 30 años imagínese lo que nos paremos encontrar que no significa que aquí no haya partículas porque estas criaderas son las criaderas muy muy antigua particular de vino proporción de vino que puede tener 100 y en un lugar emblemático que se encuentra en bodega bertemati que hemos tenido el placer de estar los dos juntos una de las bodegas que se considera la bodega de lujo del marco de jerez la única bodega que está considerada la bodega de lujo del marco de jerez una preciosidad unos techos bajos una bodega además singular para la crianza oxidativa no todas las bodegas vale un par lo mismo hay bodegas de crianza biológica y bodegas de crianza oxidativa por cierto bodega bertemati de 10 méritos a hacer visitas visitables yo os invito a que os acerquéis por jerez y visitéis porque arquitectónicamente es una joya y lo que está ahí dentro también allí tenéis a maría de la torre encantadora una profesional que os va a encaminar cada por cada uno de los pasillos y de los cascos de ese mini fundio que es bertemati para descubrir la historia y el presente de la bodega y de bodegas totalmente bien pero vamos a beber lo que algunos amigos dirán que para qué estamos aquí tanto de charla con lo que nos gusta a nosotros disfrutar de estos momentos el color con el caoba no llega a tener esa tonalidad de velado del envejecimiento la un leve brillo la si movemos la copa vamos a ver perfectamente la virtuosidad ya está diciendo que el vino va a tener en boca bastante presencia son realmente yo digo estos jambas son complementos de vestir no es como los pendientes de una mujer o el puño de una empuñadura de una espada un emblema es un vino que realmente muy muy bonito la fase visual ya no está marcando la estructura que este vino va a tener luego la densidad la sensación de peso que siempre hablamos ya lo habéis escuchado varias veces cuando el vino vemos que la copa pesa que va a tener puntuosidad y densidad también en la boca bueno vamos al vino de pañuelos a ver como que nos cuenta vamos a... sí señor nunca me habéis dicho esto serán los verdaderos vinos de pañuelos de los caballeros antiguos de los buenos cristianos porque se ven en el pañuelos bueno tostados ahumados tostados ahumados torrefactos evanistería... mucha evanistería mucha mucha evanistería pero... notas dulces ¿verdad? notas dulces especiadas unas puntas especiadas un punto alcohólico ¿no? un punto licoroso podríamos decir un punto licoroso... un poco alcohólico de ser más desagradable... no, no, no... lo definía como licoroso... ¿no te satura la nariz? mira me recuerda al licor que se utiliza en la bollería en los croissants en la bollería... a mí me recuerda un poquito incluso lo que lo has dicho antes al licor de los bombones de los bombones incluso con el chocolate también esas mismas notas que dan los bombones licorosos es un viaje al pasado... es entrar en esos colegios antiguos que todo era de madera entrar en esas antiguas iglesias... entrar en casa... entrar en Bertemati... nunca me lo he dicho... nunca me lo he dicho... bueno es realmente un perfume... y además no te cansa la nariz no te satura... todo está muy bien integrado... no tienes una sensación de alcohol... ya sabemos que estos son vinos punzantes... los únicos vinos en el mundo que son punzantes son nuestros vinos en este caso muy vinos generosos... porque esa sensación que llega a la nariz es como si nos pinchara... muy muy agradable un perfume... y bueno vamos a hacer el sacrificio por vosotros y por nosotros de llevarnos la boca a probar... se hace el silencio... no haría falta ni moverlo ni oxigenarlo porque es un vino muy grande en boca... la verdad es que... nos está explosionando... esto es como un subidón... es pura concentración... en boca es puro sabor... es tirarte por un tobogán... y luego con un vino con 20 grados de alcohol... que te lo puedas tomar... y que no se tenga ningún punto desagradable... gracias a esa concentración... a esa untuosidad... a una acidez bastante correcta... para lo que es un oloroso... que esto es excelente... está muy caído en la acidez... ahora mismo... comentaba antes la broma del tobogán... es decir... es un vino que cuando entra... entra con ternura... y de pronto empiezas a bajar... a bajar... a bajar... y empiezas a coger velocidad... y el vino se empieza a expandir por toda la boca... se expande por el retrograsal... y sientes perfectamente... como va cayendo... incluso ahora cuando cae... aparecen esos barnices... otra vez por el retrograsal... es que entra con mucha ternura... parece incluso dulce... ahora empiezas a secar la boca... a llenarla de sabor... a como si hubieses comido muchas frutas secas... muchas pipas... sale el amargo por detrás... salido... como si hubiéramos comido bohama... amargoso pero muy comedido... muy comedido... muy equilibrado... muy equilibrado... un amargo... incluso como ese cuando te comes esa carne... esa carne sin sal... esa sensación amargosa... se viene al cielo de la boca... no se cae... no pesa... y bueno... sigue hablando... es decir... es muy... muy largo... muy largo... muy largo... por una buena compañía... un vino para estar con vosotros... un vino que iría ideal... con qué fran... con una... con carne de casa... con carne de casa... me iría... perfecto... y con un estofado de carne... con un estofado de paredes con carne... me... fijaros... a mí... esto es un libro de libros... un vino de libros... perdón... quieres ver una película... vas a ponerte a leer... vas a tener una conversación con un amigo tranquilo... en un sofá... un vino de invierno... eh... porque yo no me gustaría enfriarlo... me gusta sentir ese calor... que se siente dentro... tenemos un calor... y entonces... ese vino cálido... que te acompaña... que tienes prisa... que tienes una tertulia... que te echa unos frutitos secos también... que te echa unos daditos de queso viejo... unos poquitos de pico... bueno... o... y te gustan las tardesitas esas con huevos... con huevos de... con huevos de mesa... una tarde jugando al juego de trono... por ejemplo... no quiero ver... ahora que comienza la nueva temporada... una tarde de juego de mesa... una tarde de cartas... una partida de ajedrez... una tertulia entre amigos... bueno... fue un buen momento... cualquier momento es bueno... no... 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 si hacéis el esfuerzo... y podéis... compraros un vino con vos... eh... no lo dejéis para ningún momento especial... beberlo... simplemente... ese va a ser realmente... el momento especial que os vais a llevar para casa... y que lo vayas... solo... y si no... siempre... acompañado... cuanto más gente... mejor... seguramente... nos sobrará un vino... ¿verdad? si llevamos por... Rafa me ha abierto la puerta... y le he dicho... traigo el trípode de la cámara... y adelante... bueno... no nos enrollamos... bueno... en Sevilla... recordadnos... Martín Atrade... salud... salud... y con vino... y en con vino... nunca lo olvidéis... en cualquier... eh... tienda gourmet... o a través de internet... voz de boca... la página web... salud... ¡es la hora de darle botoncito!